La justicia Y usted tiene la verdad No, no tengo la verdad Pero no miento Y parece que sí No miento Porque cuando usted confunde sublevación con rebelión Le está a dejar de confundir Cuando usted dice que en mi traje la franja de Oganía Está confundiendo a la gente La gente de Oganía lo oficia a la gente que se fue a su partido Se fuimos que no estaba en mi misma línea Bueno, pero si los cobicó Ni siquiera el paño de Oganía está en la boleta de azul y blanco Él, Frank Coppa Bueno, vamos a hacer una cosa Antes de que se nos Sí, estamos informados Vamos a, si le parece Vamos a escuchar la nota que hicimos con Juan Carlos Oganía Quien para nosotros compite en la franja electoral de Rico Para Rico ¿Por qué ustedes me obligan a mí a escuchar lo que dice Oganía? ¿Sabe lo que dice Oganía? Bueno, si usted quiere, se puede decir Bueno, me voy a retirar Muy bien, perfecto Adiós, muchas noches Usted es muy democrático Yo soy muy democrático Lo que no, no soy imbécil para soportar a los ofes No, 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 bueno Buenas noches, muchas gracias por venir, ¿eh? Bueno Creo que el conjunto de la gente piensa y opina Por lo menos pensamos nosotros que Semana Santa fue un intento de desestabilizar la democracia Pero cada uno opina lo que quiere Nosotros respetamos lo que dice Rico Ahora, miremos cómo Rico se fue de TN Están locos Mentirosos Engañan a la gente Y después se dirán que son países independientes Nosotros no son países, sino que son dos miserables Por favor No, 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 no Gracias.